De mientras voy a ver la cuenta del puto Incosky, que he visto que tiene chisme, Incosky, Incosky A ver, Incosky ha puesto salseíto en su cuenta y es un poco un resumen del vídeo de Dalas, así que vamos a verlo A ver, en su último vídeo Dalas expone a muchas personas que intentaron comunicarse con la cuenta falsa creada por él para intentar sacar más información Bueno, esto viene en contexto de lo que os he explicado antes, ¿vale? Un troleo ahí que ha hecho Dalas, ¿no? En el que yo tuve mi papel artístico, ¿vale? Mi papel artístico era hacer de mí mismo defendiendo a Dalas, ¿vale? Mi papel era hacerme a mí mismo defendiendo a Dalas Entre esa gente se encuentra Keiko, pero lo más chulo, Keiko es uno, fíjate tú, es, o sea, fíjate tú nosotros Con la gente que manejamos al cabo del día, la de miles de personas con la que nos cruzamos al cabo del día Entre comentarios, interacciones en Twitter, interacciones en Instagram, en YouTube, o sea, ahora mismo hay aquí 2.000 personas, ¿vale? Bueno, pues, saberte el nombre de un random, saberte el nombre de un random, bueno, pues este nombre nos lo sabemos de lo puto acosador pesado que es O sea, tío, ¿no te da vergüenza que una persona conocida o varias personas que te conozcan porque eres un puto acosador, tío? O sea, este Keiko, yo supe de él porque en un espacio que estuve haciendo con el Dalas en verano Que era un espacio que estábamos haciendo en Twitter de telesalseo, estábamos con la Marta Riesco Estaba yo, estaba Dalas, estaba Marta Riesco, estaba Marina, estaba Alarne, estábamos unos cuantos, ¿vale? Y subió el tío ahí para que le diéramos voz, pero estábamos hablando de cotilleo, de telesalseo Y el tío subió para decirle algo a Dalas y como, está malito, o sea, que está malito, que tienes que ver aquí Pero lo más turbio de todo lo que muestra es que Keiko pedía a la supuesta chica la foto del miembro de Dalas con la intención de filtrarla Lo que se conoce literalmente como doxeo, sí, 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 son delincuentes todos Lo que hace es pedir la foto de mi nepe y decir, si gustas puedes pasarme eso y yo me hago responsable Yo debatí con Dalas, mira, como un logro, mira, yo debatí con Dalas, incluso me pasó porno en el directo de un amigo Yo estuve ahí, mi logro, mi logro de mi vida, mi logro Y es como, pero si tú estabas en la llamada, si contigo no era el debate Tú estabas ahí de fondo porque eres un malito y tú estabas ahí de fondo y a ti no era Ni te pasó porno a ti ni nada por el estilo Me amenazó de muerte y etcétera Y como puedes ver mis hilos, hablando de Dalas, llegan a miles de personas A miles de personas no, a los malitos O sea, tío, literalmente su carta de presentación, tío Vais a flipar con cómo evoluciona la conversación Pero de verdad, recordemos lo enfermizo que es esto Una persona que lleva años acosándome, que le han eliminado ya, creo que tres o cuatro cuentas Por literalmente acoso Beso, Jim Y se está pegando cuentas únicamente para seguir acosándome Y pedir una foto íntima mía solo con tal de filtrarla Esta gentuza, lo digo sin ningún tipo de reparo, debería estar en la cárcel Y lo mejor del tema es que dice Y nos acusó de doxeadores sin pasar pruebas Lo dice el tipo O sea, le está pidiendo doxear a Dalas Y dice, y nos acusó de doxeadores sin pasar pruebas Tío, de verdad, tío Idealmente está pidiendo doxear una foto mía íntima ¿Cómo puedes tener la cara tan dura, pedazo de enfermo? Lo que hace es pedirlas Dalas mostró en un vídeo En su vídeo Dalas mostró en su vídeo una captura De un tuit de Keiko Que en su momento la vi Y no quise decir nada de ella Pero hay que ser escoria para meter en tus peleitas de internet Al padre fallecido de una persona Para usarla de argumento en contra de su hijo Yo lo siento, pero hay que ser muy HDP Si el padre de Dalas siguiera vivo estaría más decepcionado al ver que su hijo es un manipulador compulsivo Mitomaníaco, un acosador, un misógino, un machista, un calumniador, un difamador Este señor no merece que le pase nada bueno Por eso jamás tendrá su perro Por eso jamás tendrá su perro Es como super gratuito Por eso también defendemos a la otra Defenderían lo que sea, tío Pasó exactamente igual cuando se burlaron del vídeo de la hermana de Dalas Vídeo que era sobre el fallecimiento de su padre Sí Bueno, y quien ya sabéis también se burló Si es que es un no parar Es algo sencillo Es para toda la vida Es para toda la vida A ver Si es que esté la marinera Creo que cogí algo, ¿no? Uy, qué miedo ¿Quién formará parte de este vídeo? Pues toca esperar unas horas hasta que lo publique ¿Ustedes qué creen? A ver esta Gente, por favor Sacad captura de todos los haters Que estuvieron respondiendo a los tweets de esta cuenta Apoyando todo Tendremos material para reír mucho Así tendremos cada día cosas para reírnos De los destructores de Dalas Que solo me quieren ver la polla Han hecho un space para esto, tú Qué triste Siempre lo supe Te creería, pero Dalas odia la falta de la ortográfica Además que usas palabras del dialecto latinoamericano Te recuerdo que Dalas es español Pero supongo que no lo tomaste en cuenta A la hora de falsificar estas conversaciones No les des importancia Son unos niñatos Y si te exponen No te preocupes No estás haciendo nada malo Al contrario Así les abre los ojos a más pambis Una víctima mostró su cara Y pruebas reales Y contundentes Con un relato coherente Que Dalas iba medio aceptando Y tergiversando A medida que se revelaban Y aún así Sus fans ni dudaron de él No superes No esperes milagros Los que nacieron con poca capacidad cognitiva Difícilmente van a cambiar Bloquea a los pambitars Tú muestra todo lo que tengas En una cuenta aparte Creada en un ciber O una pc que ya no use Luego destruyen la pc Tío madre mía Que cosa más ridícula Vale Luare Pero ya nos vamos Ya nos vamos Llevamos dos horas y media aquí Voy a ver lo de princesita Y ya vale Madre mía Destruye la pc Otro vídeo recopilatorio De victimización Y seguramente aproveche Para meter a Coscu Wismichu Etcétera Madre mía Es tremendo eh Como Dalas con eso Se refiere a la fake funa Autoinventada De la que todos Nos dimos cuenta Hace poco E intente venderlo Como otra cosa El que se va a enterrar En el más absoluto De los ridículos Y descréditos Será él Y el perrito Que se unió A su farsa Venga Aquí esperamos Os la comisteis con patata Eres muy valiente Al levantar la voz Podrías contactar Con Egunpasa Él es muy objetivo Con respecto a Dalas Ay dios mío Pero si ese hombre Tiene un canal Que es solo de Dalas ¿No? O sea son canales Que son solo de Dalas Literal Literal Que es como O sea literalmente No Mira El resumen del debate El Pambi insistente El Pambi Olivia Espérate Vamos a meternos O sea literalmente Literalmente todos los días Es Dalas Es Dalas Es Dalas Solo Dalas Solo Dalas Solo Dalas Solo Dalas Esto que es el pelirrojo Que es Si hombre Venga ya que está habiendo El debate de Jota pelirrojo O sea si Si Dalas Si Dalas no está haciendo nada Se ponen a ver los debates de Dalas Esto ya es tremendo Pero este chico Ya tiene una denuncia Dios Es que esto es todo Dalas O sea pero literalmente Solo Dalas Dios Dios de mi vida Bueno Cada uno que haga lo que quiera Con su vida Cada uno sabrá luego Como tu canal Hace años Javi Solo Dalas Como mi canal En Es que yo creo que Ni mi canal Era al 100% Al 100% Solo Dalas O sea que hablaba mucho de Dalas Si Pero que fuera el 100% De Dalas No O sea es que Esto es literal 100% Una cosa es mucho Por ejemplo Mi canal Hace 5 o 6 años Vale Pero literal solo Tío si aquí todos los días No nos da tiempo A tratar todos los temas que hay No nos da tiempo No nos da tiempo O sea pero bueno Eso lo que pasa es que te limita mucho Claro Porque si algún día tienes un problema con Dalas Que Dalas te reporte O cualquier cosa Tu canal O sea Dalas tiene tu canal en su mano Eso hay que verlo de ese punto de vista Tu canal Lo tiene Dalas En su mano Y dependes de Dalas Absolutamente Vale